Ya lo decíamos, hoy en directo a Vamos a México, donde continúa la polémica luego de que el excanciller Marcelo Ebrard amenazara con renunciar al partido oficialista Morena, luego de impugnar los resultados en los que perdió la candidatura presidencial frente a Claudia Sheinbaum. Conectamos en Ciudad de México con Mario Carbonell, corresponsal de France 24. Mario, ¿cuáles son las presuntas irregularidades que alega el excanciller y a quién le corresponde dirimir esta impugnación? Hola, pues Marcelo Ebrard enlista varias anomalías que van desde la presunta cercanía de la presidenta de la Comisión de Encuestas de Morena con la que resultó vencedora, en este caso Claudia Sheinbaum, hasta la indebida intervención de la Secretaría de Bienestar a través de estos servidores de la nación, como son conocidos, que son quienes se encargan de entregar los apoyos sociales a la gente, los programas de bienestar que asegura estuvieron promoviendo la imagen de Claudia Sheinbaum. También argumentó Marcelo Ebrard que, bueno, hubo anomalías en la cadena de custodia de las urnas, urnas alteradas finalmente, y hasta la intimidación y el uso de la violencia contra los encuestados también para convencerlos u obligarlos a votar a favor de Claudia Sheinbaum. Estas son las anomalías que presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es el órgano partidista que tendrá que resolver. ¿Y qué implicaciones tendría la eventual renuncia de Ebrard a Morena? Bien, pues la cúpula del partido, la dirigencia nacional y el Consejo Nacional han reiterado que el proceso fue legal y ya han entregado incluso la constancia de vencedora a Claudia Sheinbaum. Y si Marcelo Ebrard sale del partido, bueno, sin duda hay algunos militantes que simpatizan con él, que en dado caso podrían seguirlo, pero pues ya está en curso el año electoral y difícilmente se prevé que pudiera haber una ruptura mayúscula. Ebrard ha dicho que va a recorrer el país y a partir del 18 de septiembre va a buscar formalizar su movimiento político nacional, que se llama Movimiento Progresista, pero si su intención fuera crear un nuevo partido político, pues ya está fuera de tiempo para este proceso electoral, no podría ya conformarlo o no podría competir. ¡Gracias!